Ya hicimos nuestra evaluación de la situación actual. Lo que hablábamos antes, vamos a seleccionar alternativas. En estas alternativas vamos a tener que considerar el análisis de brecha que hay entre esos requerimientos que reformulamos y las capacidades, lo que antes comentábamos. Puede existir una brecha que para alcanzar esos requerimientos hay ciertas capacidades que no tengo o que debo mejorar. Están los requerimientos reformulados y está la evaluación previa que yo había hecho de las capacidades y los criterios de selección que había evaluado en la etapa anterior y es lo que vamos a aplicar ahora para poder analizar la alternativa y evaluar cualquiera nos quedamos con respecto al requerimiento que estamos trabajando. Si vamos a la parte de resumen, en esta etapa de generar las alternativas y evaluar las alternativas es donde vamos a tener que definir por cada una de ellas lo que hace un ratito conversábamos, los beneficios que podemos alcanzar con esa alternativa, los riesgos que tenemos, porque recuerden eso, pueden haber alternativas que en primera instancia aparecen de alto beneficio pero puede ser que los riesgos sean mayores que otras, entonces tenemos que hacer esa evaluación de los riesgos y ese balance de los beneficios con respecto al riesgo y también, bueno, cuántos adversos somos a ese nivel de riesgo que vamos a tener con respecto a esas iniciativas o alternativas y también en grado de la adversión que tiene la organización con respecto al riesgo que se puede presentar. El otro punto importante en cuanto a las alternativas sin duda es el dinero, lo que tengo que invertir para llevar adelante esta alternativa y puede ser una variable que restrinja la selección de la alternativa, nos podría llegar a pasar eso. Yo tengo un presupuesto acotado con determinado dinero y bueno, puede ser que una alternativa, por ejemplo, de un software de clase mundial podría contemplar muchas de las necesidades que yo estoy buscando, pero después vemos que realmente no podemos acceder a ese tipo de software, eso como ejemplo. Entonces, en cuanto a tener un análisis primario de la inversión necesaria es fundamental para poder evaluar las alternativas. ¿Qué son todos elementos que ustedes tienen que plasmar en este plan director de gobierno electrónico que ya armaron y que están armando ahora para los 5 años? Y después el otro tema importante es el tiempo, ¿no? Es cuánto es la duración de implementación de esta alternativa y un tema importante es que está relacionado al tiempo y está relacionado también a la inversión, que no nos quedemos solamente con el tiempo de implementación y por ejemplo, llevándolo también al ejemplo de un sistema, hasta que salimos a producción. Después hay un tiempo posterior de estabilización del sistema, de mantenimiento del sistema, etcétera, que también debe ser evaluado. Hay costos posteriores, ¿no? Los costos operativos del sistema para que funcione, para que sea mantenible en el tiempo, que también tienen que ser considerados. Un tema que ustedes mismos lo mencionaron en las instancias anteriores es que a veces yo puedo acceder, ya sea por un préstamo, hasta no reembolsable o lo que sea, a determinado dinero, poder implementar un sistema, pero después no tengo los elementos para que perduren el tiempo, para que ese sistema se pueda seguir usando, que se pueda seguir manteniendo, que se pueda seguir cubriendo con el sistema de licencias, etcétera. Capaz que no tengo los recursos para después administrarlo. ¿Se acuerdan que surgían muchas cosas al evaluar las alternativas? Porque no solamente pensemos desde el punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista de las personas. Hay determinadas alternativas que después capaz que hasta requiere que un rol que hasta ahora no es existente en la organización, pase a estar. Dimos ejemplos, por ejemplo, relacionados a la seguridad, de administradores de seguridad, etcétera, que quizás ahora como tal no está establecido y a futuro lo debería tener para que esto sea mantenible. Es por eso que hay que hacer ese análisis que cubra lo mejor posible todas estas capacidades y elementos para que no nos queden cosas... Siempre nos puede quedar algo, ¿no? Siempre hay un margen de error en lo que hacemos. Pero tenemos que evitar que no nos queden cosas grandes, importantes, que realmente después ese análisis, cuando ya es un hecho, cuando lo llevamos a llegar a la práctica, hay un análisis detallado, difiere bastante de lo que había analizado en una etapa inicial y esto hace que hasta prácticamente sea imposible llevar adelante esa iniciativa. El tema de alternativas es un tema interesante, es un tema de que a veces podemos tener la suerte de que haya una única alternativa y sea fácil de resolver y a veces podemos tener una gama importante de alternativas donde nos puede llevar un poquito más de tiempo buscar cuál es la mejor. Si vamos a Productos SANA, porque así mencionamos bien cuáles partes del documento del plan director estamos contemplando con esta actividad, bueno, organismo de vuestras, situación actual, porque la vamos a mejorar, vamos a trabajar en la parte de planificación, acá en mayor grado todavía que en la parte de requerimientos, porque ya estoy llegando a detallar muchas de las variables que se presentan en ese plan director, por ejemplo la parte de presupuesto y siempre los supuestos y las restricciones. Un tema importante de alternativas que mencioné a comentar ahora es tener una visión consolidada de las mismas, eso no es menor. ¿Por qué decimos una visión consolidada? Porque es muy probable que cuando ustedes tengan una alternativa para solucionar un requerimiento, otra alternativa de otro requerimiento esté relacionada con esta. Entonces puede ser hasta un supuesto una de la otra. Si esta alternativa que después va a ser un proyecto no se lleva a cabo, esta no se puede hacer. Y también cuando hago el consolidado, puedo ver que hay costos en común, entonces realmente no es que voy a tener mil y mil acá, voy a tener mil para las dos quizás, o mil doscientos, mil trescientos. Entonces eso es un tema importante. Y eso después, por fuera de nuestra organización, es lo que también trata de hacer AGESIC. Cuando AGESIC le llega a todos los planes directores y ahí se da cuenta que el mismo proyecto está en cinco lugares, bueno, puede plantear la alternativa de hacerlo en común y que sea la misma solución para los cinco lugares. Entonces eso también, porque nos puede pasar internamente, y creo que es común que nos pase, que diferentes áreas piden lo mismo, con matices quizás, pero en el fondo si se hace un buen análisis es lo mismo. Entonces cuando es lo mismo, realmente quizás puede ser un solo proyecto, con mayor complejidad que tenerlo los cinco separados o los tres separados, pero con costos menores. Entonces eso es cuando hacemos la consolidación de alternativas, que es una actividad muy importante dentro de esta etapa. Gracias.